¿Estás pensando en comprar una silla gamer? Si es así, estás en el lugar correcto. A medida que los juegos se hacen cada vez más populares, también lo hacen las sillas específicamente diseñadas para los gamers. Estas sillas están diseñadas para ofrecer una comodidad y soporte adecuado para los jugadores, para que puedan jugar durante largos periodos de tiempo sin sentirse incómodos. Si estás buscando comprar una silla gamer, en este vídeo te damos todos los consejos que necesitas saber para elegir una. En primer lugar, considere el precio. Las sillas gamers pueden ser caras, así que asegúrese de tener un presupuesto en mente antes de ir de compras. Estas sillas a menudo están a la venta por un precio mucho más bajo que una nueva, por lo que puede ahorrar algo de dinero si está dispuesto a comprometerse con una silla de segunda mano. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos un me gusta a este vídeo. Para ti es completamente gratuito y a nosotros nos ayudas a crecer, y a seguir creando más contenidos de calidad como este, para seguir ayudando a toda la comunidad de Ferreidea. En segundo lugar, considere la ergonomía. Estas sillas están diseñadas para ofrecer comodidad y soporte a largo plazo, por lo que es importante que encuentre una que sea ergonómicamente correcta. La ergonomía se refiere a la forma en que su cuerpo se siente en la silla, así como la forma en que se siente cuando está sentado en ella. Asegúrese de que la silla tenga un buen soporte para la espalda, así como buenas almohadillas para los brazos y los hombros. Además, busque una silla con un diseño adaptable. Esto significa que la silla se puede ajustar para adaptarse a su cuerpo. Esto incluye cosas como los reposacabezas, los reposabrazos, los apoyos lumbares y otros elementos de ajuste. Esto le permitirá sentirse cómodo durante el juego, sin importar cuánto tiempo esté sentado. También querrá buscar una silla con una buena construcción. Esto significa que está hecho con materiales de buena calidad que garanticen que la silla sea duradera. Querrá asegurarse de que la silla sea lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de su cuerpo, así como lo suficientemente resistente como para soportar el uso a largo plazo. Y finalmente, busque una silla con buen soporte para el cuello. Esto es especialmente importante si planea pasar mucho tiempo sentado mientras juega. Muchas sillas gamers tienen soportes para el cuello integrados, para que pueda descansar su cuello mientras juega. Esperamos que estos consejos le ayuden a encontrar la silla gamer perfecta para sus necesidades. Recuerde que estas sillas están diseñadas para ofrecer comodidad y soporte durante largos periodos de tiempo, por lo que es importante que encuentre una que se adapte a sus necesidades y presupuesto. Si sigue estos consejos, estará bien encaminado para encontrar la silla gamer perfecta para usted. En nuestra tienda online ferreidea.com encontrarás las mejores sillas gamer a los precios más competitivos del mercado. Échale un vistazo a la descripción de este vídeo, y allí encontrarás los enlaces para ver las sillas gamer que tenemos disponibles en nuestra web. ¿Te has quedado con dudas? Escríbenos en los comentarios y estaremos encantados de resolverlas. Gracias por ver el vídeo, esperamos haberte ayudado a elegir tu silla gamer. Nos vemos en el próximo vídeo.